La luz de la luna, si tú somos negros, me quieren mirar, me quieren mirar. Y si es mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar, es como un cantar. Y si es mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar. Y si es mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar, es como un cantar. Y si es mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar. La noche que me ciega, me vea azul del cielo. La luz de la luna, si tú eres mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar. Y si es mío el ámbarón de tu risa leve, es como un cantar.